En diciembre del año pasado ingresó al Senado de la Nación un proyecto de ley dirigido a regular el alquiler de los inmuebles utilizados como vivienda. Con la idea de que el Estado participe más activamente en el mercado inmobiliario, la iniciativa busca equiparar los derechos de los inquilinos con los de los propietarios. Poner un freno al libre juego de la oferta y la demanda, que actualmente condiciona al mercado inmobiliario, es el principal fundamento del proyecto de ley que busca regular los alquileres y que podría ser tratado este año en el Senado Nacional. Lo más interesante de este proyecto es volver a instalar la discusión de la modificación de la ley de locaciones urbanas a nivel nacional, que tiene 30 años ya de vigencia y que muchos de sus artículos ha quedado obsoleto en lo que plantea. Hoy los inquilinos se encuentran en una situación de indefensión importante y creo que garantizar una relación equitativa, igualitaria en las locaciones urbanas es muy importante. El proyecto establece que los contratos tendrán un mínimo de tres años con renovación automática. Se fija que el precio del alquiler no puede ser superior al monto que resulte de dividir por 180 el valor del inmueble. Además, determina que la comisión del alquiler será compartida por ambas partes y no podrá ser mayor a un mes de arrendamiento. En tanto, introduce cambios sobre la obligatoriedad de poseer garantía propietaria para poder alquilar. Todos sabemos que la ley que data de 1984 es una ley que está vieja, una ley que generalmente no se cumple porque usos y costumbres hacen que las garantías se exigen como una norma en cada contrato. Los precios de locación, que supuestamente no deberían estar modificables en el término del contrato, siempre se modifican. Todas estas cuestiones son realmente antiguas. Hoy un inquilino o una familia tipo para alquilar tiene que disponer de más de mil dólares para afrontar un contrato, por lo que se cobra de comisión, por las averiguaciones de garantía, los abusos. También esta ley tiende a frenar los abusos que existen, que muchas veces hasta se incluyen en los contratos. Los contratos hoy, nosotros podemos ver que el 98% de los contratos que no llegan contienen cláusulas abusivas. Lo importante es que hay una intervención del Estado, que es lo que venimos reclamando nosotros de hace tiempo, que intervenga el mercado, porque es un mercado que está librado justamente a la variación del mercado, a lo que es compra y venta y a los precios que se fijan en el mercado. La ley impulsa la creación de la Dirección de Viviendas Alquiladas, abocada a registrar todos los contratos de alquileres, controlando la aptitud de los inmuebles en cuestiones tales como calidad y seguridad. Nos parece sumamente importante que se pueda garantizar un ente, una organización, como nosotros alguna vez llamamos Servicio Público del Alquiler, en este caso se habla de una dirección. Bueno, un ente que garantice que exista un registro de contratos locativos donde se pueda saber con precisión cuántos son los contratos existentes en un determinado territorio. Es interesante que haya una inspección de las viviendas que se pueden alquiler. Creo que esto es fundamental porque muchas viviendas no están en las condiciones de habitabilidad, están muchas veces en muy mal estado, aunque en los contratos figura que la vivienda se encuentra en muy buen estado y que el inquilino debe devolverla de esta forma y esto genera muchos problemas a la hora de restituir la propiedad. El propietario va a tener que demostrar que la casa tiene condiciones habitables, de salubridad y que tiene que haber un control. Por lo general, cuando hay una vivienda para la locación, el inquilino no la regla porque piensa que vive dos años y se va. Y el propietario no la regla porque lo único que pretende es sacar la renta pura. Entonces la vivienda sufre deterioros que no son reparados. Obviamente, el lobby de la inmobiliaria va a ser importante, pero tampoco es cuestión de que pierda nadie. El tema es que sea un poco más justo, cosa que hoy no pasa. Hoy la inmobiliaria hace lo que quiere porque no hay un marco legal que diga, no, usted tiene que actuar de esta manera, como el tema de las garantías, las comisiones. La inmobiliaria hace lo que quiere. De impulsarse esta nueva ley, será el propietario quien deba pagar tasas, contribuciones e impuestos que recaen sobre el inmueble, quedando exento de esta obligación el inquilino. El alcance del proyecto es total, en tanto acciona sobre los alquileres futuros y los que actualmente se encuentran en ejecución. Alrededor de un tercio de los habitantes de Rosario son inquilinos. Para este sector, la falta de un organismo estatal que regule sus contratos locativos se traduce en altos precios, abusos y falta de reglas claras. Una situación que podría revertirse de sancionarse la nueva ley nacional de alquileres. En Rosario, el mercado inmobiliario tuvo un crecimiento exponencial en la última década. La fuerte demanda tuvo sus efectos sobre los precios de los alquileres y datos recientes marcan que la ciudad ocupa un lugar entre las cuatro ciudades más caras del interior del país en este rubro. En Rosario hubo un crecimiento abusivo de los precios, llegaron a los promedio anual del 30 al 40% durante varios años. Hoy dicen que se amesetaron. Nosotros lo que decimos es que se quedaron altos los alquileres porque en realidad bajaron o hay una retracción en la comercialización de inmuebles, pero de ninguna manera hay una baja en el precio de los alquileres. La intervención del Estado como contralor en el sector inmobiliario regularía los precios de los alquileres, pero también permitiría elaborar un diagnóstico sobre el número de inquilinos, una medida que hasta el momento no pudo ser implementada en la ciudad. Es fundamental saber cuántos contratos de alquiler existen en la Argentina, cuántos contratos de alquiler existen en la ciudad de Rosario. Nadie los puede contestar con precisión. Se habla en base a indicadores mundiales, pero nadie puede contestar con precisión cuántos contratos existen y eso es no hacer nada en términos de control y de garantizar una vivienda digna. Que todos estos contratos que se celebran tengan que tener un visto, un sellado por un organismo municipal que no tenga ningún tipo de fin de perseguir a aquellos que están en el contrato, sino que tenga como fin principal que no exista abuso del derecho en las contrataciones, que no se viole la ley, estamos hablando. Que no existan lo que todo el mundo sabe de indexaciones. Sería bueno que le pregunten a la gente si firman o no contratos por un valor por un año y en el segundo año sí. Eso la ley dice que no se puede hacer. En Rosario, alrededor de 50 inquilinos se acercan cada semana a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor para iniciar reclamos por exigencias abusivas en sus contratos, indexaciones o propiedades con daños estructurales. Nosotros siempre dijimos que el abuso del derecho en el contrato del alquiler genera expulsión hacia la periferia de las personas. O sea, aquel jubilado que durante 15, 20 años vivió en un mismo lugar, mucho tiempo, con un grado de estabilidad, cuando vio las presiones del mercado inmobiliario tuvo que o caer, tenía dos ambientes a un ambiente, después posteriormente a dirigirse a lugares donde las condiciones y exigencias contractuales eran menores y terminando quizás en una pensión, o sea, expulsión hacia la periferia en términos de calidad de vida. Se ha producido un traslado de quienes alquilan, por ejemplo, desde el centro al macrocentro, del macrocentro a lugares dentro de bulevares y cuando ya no te queda otra frontera es trasladarse de la ciudad para ir a ocupar zonas como Funes, como Pérez, Zavalla, Solvini, o sea, este sistema ha creado la expulsión de los inquilinos, sacándolos de la zona de residencia para trasladarlos a otras donde el sistema inmobiliario es mucho más flexible y más contemplativo al momento de alquilar. La obligación del Estado de intervenir en el sector no solo es impuesta por el artículo 14bis de nuestra Carta Magna, sino por expresos tratados internacionales que la Argentina ha suscripto. Creo que el Estado tiene que estar presente y no hay que tenerle miedo a la intervención del Estado. Me parece que muchos países, como los países nórdicos, han favorecido el acceso a una vivienda digna de intervención del Estado y no ha ido en detrimento de los intereses de los propietarios. Hay que perderle el miedo a eso, ¿no? Esos son muchas veces latiguillos fáciles que utilizan desde los lobbies inmobiliarios para frenar la discusión, para frenar el debate y para seguir haciendo la diferencia con la vivienda. La vivienda no es un bien de consumo, es un derecho y creo que desde ahí tenemos que empezar a discutir de qué manera regulamos las locaciones urbanas.